Por lo menos lo que señalaba el presidente del Congreso, Oscar Salomón, calificando de positiva esta reunión con los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, decía que la mayoría de los parlamentarios ya se puso a disposición y también a ver cuál es la posibilidad de esta modificación que estaban solicitando los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral y también en lo que tenga que ver con lo presupuestario, teniendo en cuenta que probablemente, y lo decía el propio ministro Vestar, el presidente del TSJE, va a hacer falta algún tipo de modificación, una ampliación presupuestaria para reponer primeramente lo perdido, en este caso elementos que van a ayudar al desenvolvimiento normal de estas elecciones y también lo que va a ser la dinámica, porque se habla de pasar a tener dos horas más de elecciones, eso también va a tener un costo para lo que va a ser el desenvolvimiento de las elecciones. Vamos a escuchar lo que señalaba Oscar Salomón al respecto de estos planteamientos que hacían los ministros del TSJ y también el clima que se vive dentro del Parlamento ante lo que sucedía y esta calma de la que hablaba justamente, que se garantiza por lo menos de que se van a hacer las elecciones de manera simultánea. La reunión muy positiva, tanto diputados como senadores ofreciendo sus buenos oficios para lo que se necesite. Tranquilidad para la ciudadanía por el hecho de que confirmaron que no se usan papeletas, se hacen las elecciones el 18. Las elecciones se harán en tiempo y forma y de la manera como está programada, así que es no solo para la ciudadanía, también para los candidatos que son miles, que ya hacían más de cuatro o cinco meses, estaban en campaña. Entonces esta es una tranquilidad para todos y bueno, creo muy positiva. Nos ofrecimos también nuestro buen oficio para cualquier cuestión que necesite, ya sea modificación de algún artículo. La O18. La O18, que es el tema de la inauguración. Esta semana ya se podría dar eso, senador. Si ellos envían por escrito ese pedido, lo vamos a tratar inmediatamente. El jueves ya se estaría tratando. Cualquier día, cualquier día. Si nosotros tenemos el pedido de ellos por escrito, vamos a tratar y vamos a hacer lo más rápido posible. ¿Se puede decir que se mantiene la confianza con Jaime Vestal, con su reto, recibió cuestionamiento? Ustedes escucharon, ustedes escucharon acá, no hay que dar ningún nombre. Yo creo que esa institución sigue gozando de la confianza por lo menos de la mayoría de los diputados y vamos a poner nuestro buen oficio para que esas necesidades que ellos necesitan suplir para seguir teniendo la confianza desde el Parlamento lo van a tener. La que no estuvo tan satisfecha fue la diputada Celeste Amarilla. Principalmente planteó críticas a la cuestión de trasladar o extender el horario, principalmente de votación, teniendo en cuenta la cuestión material, hablando de los mesarios que se levantan muy temprano, que también la jornada es bastante larga y cansadora en este caso, y también lo que tiene que ver con esta situación que se va a dar al extender y ampliar la cantidad de votantes por mes, que también podría significar algún tipo de dificultad para los que trabajan ese día de las elecciones, aunque señaló que sí, esta opción es mejor que la de desdoblar las elecciones. En parte, en parte, tendría que ir también a digerir un poco todo lo que dijeron, en parte. ¿Hay garantías de que se respeta el calendario, que no se usa papeleta, de acuerdo a lo que dijeron? Bueno, al menos los tres dijeron lo mismo, al menos los tres. Así que creería que sí, satisfacen algunas cosas, pero hay que hacer muchas evaluaciones a partir de esto. No es tan fácil alargar dos horas, sí es una solución. Pero generalmente los miembros de mesa están agotados a las cuatro. Acuérdense que son días de calor, son días de mucha tensión, cantidad de gente en las filas. Casi nadie duerme, prediga las elecciones. Por supuesto, porque la gente tiene que saber que los mesarios son convocados a los locales a las cuatro de la mañana. Y el que vive lejos se levanta a las tres. Y quizá, como son todos militantes, quizá durmieron a las dos terminando su trabajo. Así que no es tan fácil el alargar nomás. ¿Había dificultad entonces de modificar lo que ellos piden, el artículo 218, para posibilitar la prolongación? No, hay que evaluar primero. Hay que evaluar todos los pros y los contras para que esto realmente resulte. Todos los pros y los contras. Tanto el alargar el tiempo como aumentar la cantidad de personas por padrón. De entrada, ¿usted no está de acuerdo o solamente está...? No, no, estoy preocupada nomás. No, no, es que no esté de acuerdo. Prefiero estas opciones a aquella de desdoblar.